Y vamos a desarrollar, a profundizar una de las informaciones de las que dábamos cuenta en las claves de la mañana que tiene que ver con la posibilidad de que se extienda hasta el año próximo el proceso judicial en el que tratan de establecer qué pasó con la desaparición y muerte de Paulina Levos. Estamos por dialogar con Alberto Levos, el papá de Paulina. Buen día, Alberto, ¿cómo le va? Buen día, Invalesio, buen día, Gaby, a toda la audiencia de la Gaceta Play. La verdad que es un gran programa y tiene una función importantísima informando que es una forma de hacer libre a las personas. Muchas gracias, muchas gracias, Alberto. Muy amable. Bueno, leíamos también, por supuesto, en la edición de la Gaceta Papel, su preocupación ante la posibilidad de que este proceso caiga. Y nos gustaría que nos cuente usted por qué esta duda y este temor. Miren, ustedes saben que la investigación penal preparatoria, la elevación a juicio del homicidio de mi hija Paulina, tuvo todo tipo de circunstancias orientadas a que la causa prescrida. Esto lo han hecho desde el más alto nivel del gobierno de Alperovic, en complicidad con lamentablemente gente infiltrada en los tres poderes del Estado. Pero a mí no me gusta, ustedes saben el valor que tiene el lenguaje, no me gusta decir es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, es el poder judicial. Son delincuentes disfrazados de funcionarios infiltrados en estos poderes de la democracia y de la República por el propósito de hacer daño. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de Carlos Alvaca, el fiscal que tuvo a su cargo la investigación, la causa durante tantos años y que no avanzaba absolutamente en nada. Y el propósito era que pase el tiempo y que la causa Paulina sea de una más del 80% de las causas penales que quedan impunes por prescripción. Y estuvo a punto de suceder eso. Exactamente. Y en ese contexto, los defensores, los imputados a través de sus defensores, haciendo un abuso del derecho a la defensa, operaban en el mismo sentido. Para dar ejemplos concretos, es decir, pedían una nulidad, les rechazaban y al poco tiempo volvían a pedir la misma nulidad y es el mismo criterio con el que se están manejando ahora en las audiencias orales. Entonces, interrumpen los testimonios. Testimonios, Alberto, que también son bastante trabados, que casi la mayoría no recuerda, dice que no recuerda o da datos erróneos. Sí, lamentablemente acá estamos en presencia de una maniobra tremenda de encubrimiento donde con mucho dolor uno observa cómo sigue prevaleciendo este concepto de audiencia de vida. No se olviden que hay ocho personas que han ido detenidas, la mayoría siete de la policía. Sí, debe ser un récord en la provincia, en el sistema. Sí, yo creo que es un récord. Este juicio va marcando varios récords lamentables, por supuesto. Por supuesto, claro. Entonces, eso va conspirando en contra de que se llegue a la verdad. Por eso insisto, yo cada vez que tengo la posibilidad de pedirle a todos los testigos, a la familia de los testigos, porque es triste ver que alguien lleve detenido. Que alguien no es triste ese concepto de audiencia de vida y que diga la verdad. Por supuesto. Por suerte hay un tribunal que está haciendo honor, dignificando al Poder Judicial, el tribunal que está actuando en este juicio, compuesto por el doctor Ibai, el doctor Caramutti, el doctor Marcorito, todo el gran equipo de ese tribunal, porque también hay que ponerse a ver el gran trabajo que está haciendo el equipo de la Sala Tercera, igual que la Fiscalía, gente que nunca le he visto el más mínimo gesto, ni de fastidio, ni de cansancio, ni de estar molesto por nada, que están trabajando con una entrega, una solidez, un talento y una calidad humana, que la verdad es para distinguirlo. Alberto, ¿y usted inscribe esta negativa de la Corte de concederle la licencia a los integrantes del tribunal como alguna de estas otras maniobras dilatorias? No, yo no quiero faltarle el respeto de una manera a la Corte, a mí me parece que, con todo respeto que le digo, me parece que hay un exceso de ritualismo, un frigorismo legal, y ustedes saben que, por supuesto, las leyes son las que dan el marco de convivencia y hay que cumplirlas, pero sobre las leyes está en sentido común, hay que establecer un pragmatismo sano, digamos, y hay que saber diferenciar. Yo creo que nadie va a querer aprovecharse luego de una situación de esta naturaleza, donde con toda sensatez los jueces le han planteado a la Corte hace mucho tiempo, antes que empiece el juicio, la necesidad de establecer esta prórroga, es una prórroga, digamos, conformar un equipo que sepa manejar una causa tan complicada, tan voluminosa, somos de 120 cuerpos de expedientes, imagina, todo el tiempo en el juicio se está pidiendo documentación, se está pidiendo papeles, van del equipo técnico del tribunal, en el acto lo traen, porque tienen un conocimiento de dónde están, cómo buscar, saben, tienen que cumplir varios requisitos personales, idoneidad, responsabilidad, confianza, yo sin perjuicio de que esos requisitos puedan tener otros empleados judiciales, pero cuánto tiempo le va a demandar lograr el conocimiento que tiene el equipo de las A3. Yo creo que no es desacertado el patitorio que le ha hecho en su momento los jueces, respecto a que se haga una consideración y que se aparte de este rivalismo tan formal, y por eso ya hago un llamado a la reflexión a los señores jueces, compartiendo lo que ha dicho el presidente de la Corte, el doctor Poce, respecto a que es posible, porque esto es una acordada, y se puede modificar con otra acordada, no es una cosa que no se pueda hacer, digamos que sea de imposible cumplimiento, y le hago ese periodo llamado a la reflexión, que nadie se lo enoja, ni lo va a criticar, ni le va a hacer ningún planteo a la Corte, porque poterguen las vacaciones que merecidamente tiene que tomar el personal para el 2019, no es una cosa simple y sencilla. Yo creo que no hay que estar de rigorista ni formalista en una situación que está plenamente justificada. ¿Qué pueden hacer desde la querella, o desde su rol, desde el punto de vista legal, para que no suceda la posibilidad de que caiga este proceso, por ejemplo? Yo creo que todo este tema, como se dice vulgarmente, hablando se entiende a la gente, yo apenas termino la feria voy a pedir una audiencia con la Corte, y voy a ir a expresar mi preocupación, porque siempre uno está al filo del precipicio. Por supuesto, claro. Ustedes saben, en la provincia de Tucumán hay muchísimas cosas importantes que reformar, y en esto le cabe un rol importantísimo a la legislatura. Por ejemplo, no hay un juez suplente. Claro. Por ejemplo, están estas cuestiones de que si el proceso penal 10 días no se interrumpe, se cae y se declara nuevo el juicio, y hay que volver todo de nuevo, y eso es prácticamente caer en la impunidad. Entonces, hay muchas materias también. Lamentablemente, Alberto, usted se volvió una suerte de experto en todas estas cuestiones tribunalicias, y ve cómo se dan las cuestiones para los familiares de víctimas de delitos, o con las mismas víctimas de delitos. Y ahora encima hay una postergación en la reforma del Código Procesal Penal, que iba supuestamente a colaborar en hacer más acotados los tiempos de los procesos y demás, ¿no? Claro, porque yo lo digo sinceramente, acá falta una clarísima decisión política, que nosotros la observamos, la ciudadanía, ustedes especialmente que son periodistas de tanto talento, observen que cuando un gobernante toma una decisión y quiere realmente que se hagan las cosas, en el acto de la legislatura se reúnen, levantan las manos, votan, lamentablemente siempre cuando las cosas tienen que ver con dinero. Ahora, cuando tiene que ver con otras situaciones, ahí ya tropezamos con toda esta cuestión. Mire, yo de verdad he visto con muchísimo dolor todas las postergaciones, a mí me parecía que la reforma estaba muy bien, que la oralidad le da fluidez y le da rapidez a este trámite, pero bueno, se arma una comisión y empieza mal, ¿por qué empieza puerta cerrada? A ver, ¿por qué no puede estar la prensa y por qué no podemos estar nosotros y por qué no puede estar principalmente el pueblo que pone los muertos? Claro, claro, totalmente. Porque se hace una comisión valopinta, digamos, integrada por muchísimas personas, entre ellas la Secretaría de Derecho Humano de la provincia de Tucumán, que bien pintada está, y resulta que a nadie de las personas que ponen los muertos, que padecen esta situación, ni siquiera lo llaman para preguntarle qué opinan, y además con el agravante de que se vio un principio fundamental de la democracia de la República, que es la publicidad de los actos de gobierno. Claro, totalmente, sí, así es. Alberto, ahora se habla de que el juicio podría durar inclusive hasta julio, agosto del año que viene, ¿cómo se pasa por este desgaste ya después de esperar 12 años y de otro año? La verdad es terrible, le digo sinceramente, es terrible, un estado de extensión permanente, fíjense, en plena feria judicial, yo pensaba, bueno, no, me tomé un respiro, y sin embargo seguimos con el mismo, tenemos que dormir como un ojo abierto, básicamente, en alerta permanente, y como le decía, acá hay muchas cuestiones que atender, por ejemplo, el sexo en el derecho a la defensa, donde se cometen todo tipo de abusos por parte de los defensores, yo soy el primer defensor de la garantía de todas las personas, pero no puede ser que cuando un testigo está declarando, se esté interrumpiendo a cada momento, porque siguen buscando esta situación, que el juicio caiga, porque las pruebas son tan contundentes, que si hoy hay que dictar sentencia, van todos presos, van todos condenados, entonces ellos no quieren esa situación, por supuesto, estamos en presencia acá de una cuestión terrible, de unas maniobras que se han cometido usando el poder político, y asistimos, como todos son testigos, a todos estos abusos, especialmente por parte de quienes tienen la primera responsabilidad, se imagina, Alperovich molesta a la corte, con planteos que son absurdos, que son, a ver, y Edmundo Jiménez también, ¿verdad? ¿Cómo van a elegir? ¿Qué pregunta van a contestar? Eso es una cosa que no sé, yo creo que si ustedes se ponen a investigar toda la historia judicial del mundo, y no sé si va a encontrar alguna referencia que un testigo quiera elegir, ¿qué pregunta va a contestar? No estamos diciendo ya que... Recordemos que lo van a hacer por escrito, ¿no? A este cuestionario. Bueno, todas esas cosas son temas pendientes que tienen que reformarse, porque también tiene que haber algún tipo de cuidado para que los funcionarios no sean molestados en su trabajo, como dice la ley, pero aquí no estamos hablando de ninguna molestia, estamos diciendo que van a la prueba de patrimonio y digan lo que han percibido con su sentido, y es la primera responsabilidad que tenemos los ciudadanos integrando esta comunidad, esta comunidad. Tenemos que colaborar con la justicia. Bueno, ellos lo esquivan porque ahí está la cuestión de que quieren seguir protegiendo a los asesinos de Paulín. Buen día, Alberto Levos, gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana, y un buen día a los 13, que es un lindo día. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Hasta luego. Recordemos, Inalesio, que el juicio, la mayoría de los imputados ha llegado por el delito de encubrimiento, ¿no? La mayoría son ex policías y ex funcionarios del área de seguridad de la provincia, y hay un solo imputado que está por el crimen de Paulina Levos, recordemos que fue una joven estudiante de ciencias de la comunicación, que fue asesinada en 2006, y cuyo crimen permaneció impune hasta el comienzo de este juicio. Sí, y el título que dejó Alberto Levos es que va a pedir una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán apenas se termine la feria para tratar de evitar que pueda caer el juicio que se lleva adelante por la desaparición y muerte de su hija.